No me dejes alma mía Sin tu amor no viviré Voy cantina en cantina No sé a dónde llegaré Yo te quise con locura Y jamás te olvidaré Me dejaste desolvidado Cual enamorado fiel Pero el tiempo ha pasado Nuevamente te miré Te sigo queriendo necio Necio, necio, morir Yo te quise con locura Y jamás te olvidaré Me dejaste desolvidado Cual enamorado fiel Pero el tiempo ha pasado Nuevamente te miré Te sigo queriendo necio Necio, necio, moriré Te sigo queriendo necio Necio, necio, moriré ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias.